Cosas de Dargomitschke, de Anton Chejot. Un buen amigo y admirador de Dargomitschke, me refirió a estos dos pequeños episodios de la vida del gran compositor. Al-Etsar Sergeyevich Dargomitschke y el conde Ubead Solovgut, autor del carruaje, llegaron a Moscú y se alojaron en el domicilio del señor B. Una tarde, a la hora del crepúsculo, el conde se hallaba tendido en un sofá, leyendo mientras que el compositor, de pie en medio de la habitación, parecía meditar. —Oye, Al-Etsar, dirigióse aquel a este, hazme el favor de poner la vela más cerca, porque no veo nada. Es una originalidad la que voy a hacer, dijo Dargomitschke, cogiendo la palmatoria de la cómoda y poniéndola en una mesita junto a Solovgut. —Yo suelo poner velas a las imágenes, pero no a las caretas. Hubo un tiempo en que a Dargomitschke, suspicaz y aprehensivo, se le imaginó que la sección moscovita de la Sociedad Musical de Rusia, dirigida por N. G. Rubinstein, le tenía ojeriza. De ahí que procurase evitar todo encuentro con el director, y cuando coincidía con él en alguna parte, contestaba fría y secamente al supuesto adversario. Al notar en su viejo amigo semejante cambio, Rubinstein se hacía mil conjeturas, y por último, atribuyó la actitud de aquel a posibles intrigas. —¿Qué puedo hacer yo? Se lamentaba en cierta ocasión conversando con B. Dargomitschke me ha vuelto la espalda con todas las consecuencias. Se muestra frío conmigo. Su mirada huele a septiembre, elude encontrarme. —¿Qué le he hecho yo? ¿Y por qué está enfadado? Lo mejor será que te expliques con él, le aconsejó B. ¿Dónde y cómo voy a tener tal explicación, si huye de mí como del diablo? Aguarda, hombre, de eso me encargo yo. —Le invitaré a venir a verme, y tú aprovechas la ocasión para presentarte también y para hablar con él. Te acercas y, ¿sabes? De la manera más amistosa, le agarras del brazo y le dices, —Querido amigo, ¿a qué viene esa frialdad? Usted sabe muy bien lo mucho que le he apreciado siempre y admirado su talento, y todo por el estilo. Después, como colofón, le das un abrazo y un beso para demostrarle tu amistad. Ya verás cómo se dulcifica. A Rubinstein le pareció magnífico todo el plan, pero hemos de consignar que a Dargominsky le reventaba que le besasen hombres. Todavía que le bese a uno una mujer solía decir, pero un hombre al diablo. Así pues, para sacar de sus casillas al compositor, no había mejor medio que cualquier representante del sexo no bello se acercase y le diera un beso en la cara. —Idiota, rugía Dargominsky limpiándose con la manga el lugar besado. —¡Imbécil! ¡Estúpido! Organizóse el encuentro. —Querido amigo, se dirigió Rubinstein al compositor cogiéndole del brazo. —Dígame, por Dios, el motivo de su enojo contra mí. ¿Le he hecho algo malo? —Por el contrario, siempre le he profesado el mayor afecto y sentido gran admiración por su talento. Así diciendo, le abrazó y le dio un beso. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando Dargominsky, en vez de dulcificarse, desprendióse del abrazo y escapó de la sala llamando imbéciles al director de la sociedad y al señor B, organizador del encuentro? —Posteriormente, hechas ya las paces, la broma fraguada por el señor B, dio mucho que reír a Rubinstein y a Dargominsky.